Esta mañana anda ocupado, hay una de las congregaciones que son hermanas que están cumpliendo un aniversario y está ahí con ese compromiso, así es que quisiera que mi esposa se pusiera de pie por favor quiero darle gracias a Dios por mi esposa, tenemos 34 años en el mes de diciembre, estamos en enero, el mes pasado cumplimos 34 años de casados y este ha sido una bendición, Dios nos ha bendecido y nada más quiero hacer un poquito de comentario sobre el anuncio que pusieron allí si usted puede ayudarme, ¿cuántos de ustedes manejan Facebook? ¿cuántos de ustedes? levanta la mano si maneja Facebook wow, ok, eso es una gran ayuda, sabe, puede ir usted a la página en Facebook Aviva el Fuego y darle like y luego cuando usted vea algún anuncio de Aviva el Fuego reenviarlo porque mire esto es poderoso, cada uno de ustedes que levantó la mano tiene mínimo 200 contactos, ok, si somos 300 gentes que tienen Facebook 200 contactos cada uno sabe cuánta gente recibe el mensaje inmediatamente 6000, te fijas que tan pronto se reproduce así es que nos puedes ayudar a invadir toda esta zona para que gente pueda ir a esa campaña, pueda ser sanada porque la palabra dice que por la locura de la predicación se salvan los que creen fíjate nada más, alguien predicando a Cristo, alguien predicando sanidad, alguien predicando de Dios se salva la gente y es transformada hoy en la mañana yo hablaba con una persona, Guadalupe que me dice miren yo llegué a este lugar muy renuente, muy esto, muy lo otro dice pero ahora ya estoy otra vez aquí, dice hasta me peleé con el pastor dice la primera vez que vine pero gloria a Dios, dice Dios ha transformado mi vida Guadalupe te puedes poner de pie por favor, Dios está transformando la vida de esta mujer gracias al evangelio, gracias a los encuentros que se hacen aquí en esta iglesia gracias al predicar la palabra de Cristo y como ella hay muchos otros testimonios en este lugar amén, así es que como se llama la página aviva el fuego, usted va ahí, le hace like y luego cada vez que lo vea ahí usted si lo puede reenviar nos va a ayudar a poder y no nos cuesta nada, ese anuncio no nos cuesta nada ok, es gratuito ¿cuántos de ustedes están bendecidos esta mañana? aleluya, gracias a Dios por la bendición de Dios gracias a Dios que podemos estar en un lugar la palabra dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre ahí está él en medio de ellos dile a tu vecino Dios está aquí no importa si no lo sientes no importa si no lo ves la palabra dice fíjate lo que dice la palabra donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos aleluya declaralo Dios está aquí Dios está aquí esta mañana yo quiero hablar un poquito acerca de la autoridad del creyente sabes quiero quiero no sé qué tan detalladamente esto se toma un tiempecito pero voy a tratarte de dar porque la información que tú necesitas y algo que muchos creyentes hay mucho creyente frustrado y la razón que está frustrado muchas veces es porque está haciendo oraciones y pidiéndole a Dios que haga algo que ya Dios hizo y si Dios ya lo hizo no lo va a volver a hacer Él espera que tú tomes tu lugar y des la orden que tú tomes tu lugar y tomes tu autoridad Jesús dijo en Lucas 10, 19 dijo he aquí os doy potestad te doy poder te doy autoridad fíjate lo que dice he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda aleluya diga conmigo toda toda fuerza del enemigo y nada os dañará ¿sabe cómo le llama a Dios al enemigo? nada ya lo vas a pescar al rato he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará nada te puede dañar si tú conoces tu autoridad si tú conoces tu posición si tú conoces lo que Dios te ha dado vaya conmigo por favor en el libro de Mateo capítulo 28 y vamos a empezar hoy esta mañana dile a tu vecino vamos a hablar de la autoridad del creyente vamos a hablar de la autoridad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús todo esto es en Cristo Jesús todo esto es en Cristo Jesús sabías que tú tú estás sentado aquí en la iglesia el camino hoy pero sabías que tú en el espíritu en lo espiritual te ha hecho sentar juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús wow tú estás sentado bien arriba hermano Jesús está sentado a la diestra del Padre imagínate hay sillas al lado de Jesús porque dijo que te hizo sentar juntamente con Él en Cristo Jesús en otras palabras ¿cuántas personas están en Cristo? ¿cuántas personas están en Cristo? ¿cuántas personas tienen a Cristo? tú estás en Cristo en realidad tu posición tú estás sentado con Cristo al lado del Padre tú estás en Cristo tú tienes autoridad y Dios te puso en una posición más alto que cualquier otro lugar aleluya tú estás sentado a la diestra del Padre nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales amén si pudieras si te pudieras ver de esa manera si pudieras ver ya como le preguntas a una persona oye ¿cómo estás? pues mira bajo las circunstancias bajo los problemas que tengo ahorita o no, no, no usted no debe estar bajo las circunstancias usted está sobre las circunstancias usted está sobre las circunstancias el diablo está bajo tus pies el diablo está bajo tus pies y si tú quieres decirle algo al diablo escríbelo en la suela de tu zapato para que lo pueda leer porque ahí debe estar Él Él debe estar bajo tus pies porque Cristo Jesús lo exhibió lo, lo triunfó sobre Él en la cruz exhibió públicamente su derrota y a nosotros nos ha entregado poder y autoridad amén puede decir amén mira que tanta autoridad tenemos tenemos toda la autoridad del cielo detrás ve un un tránsito de esta ciudad que tanta autoridad tiene tiene toda la autoridad que le da el municipio de Siguatanejo Él no puede ir a Ixtapa y tener la misma autoridad ok aunque sea tránsito de Siguatanejo si Él trata de ir a Ixtapa no tiene autoridad ¿estamos? ¿estamos de acuerdo? pero que tanta autoridad tiene el tránsito de Siguatanejo aquí en Siguatanejo tiene toda la autoridad que el municipio de Siguatanejo y el estado de Guerrero les ha otorgado ok quiero hacerte una pregunta que tanta autoridad tienes tú en Cristo Jesús tienes toda la autoridad que Dios todopoderoso su palabra el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo te ha otorgado en otras palabras cuando el diablo te ve a ti tú debes de resistirlo y de vosotros huirá dice la palabra la palabra dice resistir al diablo y de vosotros huirá ¿quién lo va a resistir? ¿quién lo va a resistir? nosotros y no le vamos a decir diablo no la palabra fíjense como Jesús resistió al diablo el diablo vino un día con Jesús a tentarlo y le dice si eres hijo de Dios ¿sabía una cosa? el diablo siempre viene a introducir duda a ver si puede hacerte dudar de la autoridad de Dios que está en tu vida a ver si te puede hacer dudar de Dios a ver si te puede hacer dudar de lo que Dios te ha dicho y cuando él logra llevarte a una arena un ambiente de razonamiento te derrota cada vez pero si lo mantienes en el ambiente del espíritu tú vas a derrotar al enemigo cada vez amén Jesús le dijo el diablo le dice si eres hijo de Dios ve tratando de introducir duda Jesús era hijo de Dios si eres hijo de Dios ve a estas piedras que se conviertan en pan y que le dijo Jesús que comenzó a alegar con él usted cree que Jesús le dijo diablo tú sabes quién soy tú me viste en el cielo tú sabes que yo soy el hijo de Dios tú sabes no no le dijo ¿sabes lo que le dijo? le dijo dice escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que procede de la boca vivirá el hombre amén sino de toda palabra que procede de la boca de Dios dice cómo lo resistió ok no lo tuvo que reprender ni ninguna cosa le respondió con la palabra Mateo 28 ya lo tienes esto es importante quiero que marques estas escrituras esta mañana porque al terminar va a haber cosas va a haber cosas que tú les vas a hablar con la autoridad que Dios te ha dado y van a cambiar situaciones van a cambiar situaciones Mateo 28 si puedes ir ahí mientras que estás yendo ahí te voy a contar un pequeño testimonio personal le contaré algunos testimonios personales de esta autoridad que tenemos de este poder y autoridad que tenemos en el nombre de Cristo diga yo tengo poder y autoridad en el nombre de Cristo escúchame tú no tienes poder y autoridad sobre personas tú tienes poder y autoridad sobre espíritus y espíritus operan en personas ok cuando el apóstol San Pablo iba por el camino iba al templo y la muchacha que adivinaba salía y daba voces tras de ellos diciendo estos hombres son siervos del gran Dios estaba diciendo la verdad pero dice que llegó un día que cansó al apóstol que todos los días que iban la muchacha adivina decía estos son hombres del Dios altísimo y estos son daba daba testimonio de verdad pero dice que volvió a ella y dijo al espíritu fíjate lo que hizo no habló a la muchacha no le dijo a la muchacha cállate le dijo al espíritu que estaba operando a través de la muchacha estamos claros usted no tiene autoridad sobre personas usted tiene autoridad sobre espíritus ok estamos conscientes la palabra dice en Mateo 28 versículo 18 al 20 dice y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra cuánta potestad le fue dada a Jesús dice Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra siguiente versículo dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo versículo 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo cuántos días va a estar Dios con nosotros hermano cuando tú te sientes que Dios está contigo y cuando tú no te sientes que Dios está contigo Dios está contigo no nos podemos mover por sentimientos y déjeme decirle que tenemos que luchar con esto tenemos que pelear a veces tenemos que pelear una buena batalla de fe porque vienen ataques vienen situaciones estábamos habíamos viajado a los Estados Unidos a la casa que tenemos allá y mi hija en esos días estábamos ellos nos rentaban parte de la casa se acababa de casar y tenían un bebé Alejandrito mi nieto mayor ahora tiene 10 años le veníamos diciendo al hermano al pastor Alex que le compraron bueno no le dije esta parte pero le compraron zapatos tenis en este navidad quería unos tenis especial de un LeBron James un jugador de básquet y este pues son un poquito caros los tenis pero le compraron en tamaño de hombre 9 y medio y tiene 10 años ok entonces yo soy un 11 él es 9 y medio y está grande pero en ese entonces estaba bebé y mi hija y mi yerno se habían enfermado un virus del estómago y estaban vomitando y tenían diarrea bueno se sentían tan mal y habían estado así por varios días y el niño estaba bien fastidioso no podía la mamá ya estaba se le veían unas ojeras llegamos nosotros y les decimos miren ustedes descansen déjenos el bebé y ellos se metieron a la recámara y se acostaron a dormir no habían dormido y nosotros nos quedamos mi esposa se quedó con el bebé bueno el bebé no dejaba de llorar hermanos pero era algo ha de cuenta que no dejaba de llorar nomás respiraba y lloraba otra vez y lloraba pero era era algo que no se calmaba yo estaba yo estaba en la sala sentado en el sofá yo escuchaba a mi esposa orando yo escuchaba a mi esposa cantándole bueno le cantó todos los cantos que se conoce yo creo y ni uno le pegó y todo y el niño llore, llore, llore y en un momento el Espíritu Santo diga gracias a Dios por el Espíritu Santo oh gloria a Dios gracias a Dios por el Espíritu Santo tú y yo no estamos solos tenemos el poderoso Espíritu Santo morando con nosotros el que conoce todas las cosas el que sabe todas las cosas el Espíritu Santo Él te va a enseñar Él te va a decir cuando tú necesitas tomar acción Él te va a enseñar cómo y qué decir Él te va a decir las cosas que necesitas hacer y estoy sentado en el sofá y el Espíritu Santo me dice hay un Espíritu que está perturbando a tu nieto y que me levanto y que voy y le digo mamá dame el niño para acá y lo agarro al niño y le digo fíjate lo que le digo en el nombre de Jesús diablo tú que estás atormentando a mi nieto yo tengo autoridad es hijo de mi hija yo tengo autoridad sobre mi hija y mi hija me ha dado autoridad sobre mis nietos así es que en el nombre de Jesús diablo tú que estás perturbando a mi nieto te digo déjalo ya mira el momento que dije déjalo ya el niño se puso a dormir jamás volvió a llorar tenía no sé hora y media dos horas de estar llorando no sabíamos qué hacer tú tienes autoridad tú tienes poder tú tienes autoridad tú tienes poder ese poder y esa autoridad te la delegó el Señor Jesucristo a veces venimos y decimos pastor ore por mí porque me duele aquí tú tienes poder sobre dolor tú tienes autoridad sobre dolor tú tienes autoridad sobre tu cuerpo tú tienes autoridad sobre enfermedad tú tienes autoridad sobre tu economía tú tienes autoridad en tu casa tú tienes autoridad en tu negocio tú tienes mira hermano déjeme decirle una cosa a veces nos estamos haciendo bolas pidiéndole a Dios Dios haz esto por mí Dios haz aquello por mí sabe un día un gran hombre de fe John Osteen dice que estaba teniendo un encuentro con Dios y Jesucristo estaba hablándole dándole unas instrucciones y que de repente un demonio se para entre Jesús y John Osteen y está haciendo haciendo ruidos y dice llega un momento que yo no puedo oír a Jesús dice Jesús nunca dejó de hablar y el demonio se puso en medio de mí y de él y comenzaba a hacer ruidos y levantar las manos para distraerme para que yo no escuchara lo que Jesús me estaba diciendo yo le digo Jesús mira haz algo de él y dice que Jesús se detuvo de lo que le estaba hablando y le dijo John yo ya hice todo lo que iba a ser tú haz algo y dice que John dice John Osteen dice que le dice al demonio te digo vete y tan presto que le dijo vete el demonio cayó en el piso y salió corriendo y Jesús siguió platicando con él donde había dejado la plática ve hermano tenemos autoridad dile a tu vecino tú tienes autoridad tú tienes poder tú tienes autoridad algunos de ustedes quizás me escucharon dar este testimonio pero quiero tomar este momento porque mira ahorita vamos a entrar a las escrituras a ver Jesús le hablaba a la higuera y le decía que iba a hacer Jesús le habló a la higuera porque se acercó tenía hambre la palabra nos dice en Marcos 11 que Jesús saliendo de una ciudad tuvo hambre y viendo de lejos una higuera se acercó a ver si acaso había fruto en ella porque tenía hojas me di cuenta que si la higuera tiene hojas de rato salen los higos y se acercó a la higuera y llegando a la higuera no tenía higos y le dice a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti es todo lo que dijo Jesús dice que hizo Jesús le habló a una planta un día en la casa donde vivíamos en Ciudad Victoria teníamos media hectárea de terreno y teníamos bueno es muy similar el follaje que hay aquí al que se puede dar allá en Ciudad Victoria porque es caloroso también palmeras teníamos bogambilias hermosas plantas todo y una de las plantitas de mi esposa uno de los árboles estaba secando y viene el jardinero y le dice señora voy a tener que cortar todavía no creía al excel señora voy a tener que cortar y era buen jardinero lo que sembraba se daba tenía una mano buena para las plantas estaba hermoso jardín se estaba secando y viene y le toca y le dice señora Ernestina voy a tener que cortar esta planta porque se está secando y mi esposa dice espéreme un momento ahí voy con usted ya va para allá para afuera y dice dice Salvador dice nosotros dice aquí todo lo que se planta vive en este terreno aquí todo lo que sembramos vive dice miran lo que vamos a hacer y agarra el árbol y le dice en el nombre de Jesús te ordeno que vivas y aquí el hombre lo está viendo ha de pensar esta señora está loca esta señora está loca pues créeme le digo algo ese hombre se convirtió y va a la iglesia en Ciudad Victoria se convirtió con su familia porque el árbol no se secó empezó a reverdecer otra vez y empezó a reverdecer que agarró un pedazo de ese árbol y fue y lo plantó en otro lugar y salió otro árbol ok tú tienes autoridad dile a tu vecino tú tienes autoridad tenemos una estoy dándote unos testimonios porque quiero que veas en qué ángulos tienes autoridad tenemos una amiga ya no vive en México se casó y vive en San Antonio Texas pero estaba yendo al TEC de Monterrey y salía muy tempranito estaba estudiando en el TEC de Monterrey y salía muy tempranito de su departamento a veces antes de las 6 de la mañana para coger un autobús y poder llegar al TEC una mañana un hombre en la calle con un cuchillo la metió a un callejón y la empezó a desvestir para violarla y le tenía el cuchillo en el cuello y le decía si tú hablas si tú gritas te mato y sabe que gracias a Dios porque esta niña esta jovencita estoy hablando de un joven estoy hablando de una jovencita que sabe su autoridad que tiene su autoridad comenzó a decirle tú no me puedes violar el Señor Jesucristo es mi Señor yo tomo autoridad sobre ti te digo tú no me puedes violar tú no me puedes y le decía cállate o te mato tú no me puedes hacer daño porque el Señor Jesucristo está conmigo el hombre se quitó de encima de ella y arrancó corriendo y se fue y la dejó allí ok no la pudo violar tú tienes autoridad ve qué está haciendo a los hombres hacer las maldades que hacen el enemigo los espíritus a que se prestan en otras palabras tú tienes autoridad hace tres meses mi pastor venía en la carretera de San Fernando Tamaulipas ustedes han escuchado historias de Nuevo León cómo está de todo lo que es el norte Tamaulipas es una tierra que de veras hermano ha sido cambiada transformada por el crimen organizado pero quiero decirle una cosa venía por San Fernando mi pastor y le salen unos hombres armados y mi pastor me había dicho si llega a pasarme otra vez porque ya le había pasado dice me los voy a llevar conmigo y les pegó con la camioneta y las camionetas se atoraron y estos hombres cuando se desatoran las camionetas empiezan a tirar y le rompen la llanta de atrás y la camioneta va como a 160 kilómetros por hora una Chevrolet cuatro puertas grande y cuando se para completamente el hombre viene con la cacha y le pega al vidrio para quebrar la ventana y no se quiebra lo bajan de la camioneta y uno de ellos lo agarra del cuello y otro viene y lo agarra del cinto y de la cintura y le dice ven súbete a esta otra camioneta y él les dice en el nombre de Jesús no me voy a subir a tu camioneta en el nombre de Jesús no me voy a subir a tu camioneta no lo podían mover Alex dice me dice mi pastor tiene 71 años dice Gerardo era como que estaban mis pies parados en el pavimento de la calle los hombres uno de ellos tiró una ráfaga de matralleta para asustarlo súbete te decimos que te subas no me voy a subir en el nombre de Jesús se subieron a su camioneta se subieron a la de ellos y lo dejaron parado en la carretera no lo golpearon no le hicieron nada le robaron la camioneta camionetas se pueden reemplazar pero tú tienes autoridad tú tienes autoridad tú tienes autoridad oh gloria a Dios tú tienes autoridad tú tienes poder estoy hablando a alguien aquí tú no sabes cuándo vas a tener que usar esta autoridad pero el momento que la tengas que usar está a tu disponibilidad está dispuesta para que tú la uses pero tú tienes que saber la palabra dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuando tú conoces las verdades de la palabra la palabra viene a hacerte libre aleluya oh algunos de ustedes le están pidiendo a Dios Dios bendice mi negocio Dios dice yo ya te bendije con toda bendición espiritual yo ya te bendije con la bendición de Abraham Jesús que fue clavado en el madero la Biblia dice en Gálatas 3 13 y 14 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero para que la bendición de Abraham los alcanzase a nosotros los gentiles aleluya la bendición de Abraham que es la bendición de Abraham la bendición de Abraham es en el antiguo testamento y es tan importante es tan importante que Jesús se la trajo del antiguo testamento nos redimió por la cruz y dijo que se trajo la bendición de Abraham sobre nosotros y dice la bendición de Abraham son palabras habladas por Dios sobre Abraham te engrandeceré engrandeceré tu nombre serás bendición en ti serán benditas todas las familias de la tierra bendeciré a los que te bendijieren y maldeciría a los que te maldijieren ¿sabe qué? Dios no le dio una cuenta de banco a Abraham le dio palabras Dios no le dio una cuenta de banco a Abraham le dio palabras y Abraham caminaba consciente de esas palabras tú tienes que caminar consciente de tu autoridad tú tienes que mira sabes por qué porque el diablo la lucha mayor y principal que el diablo tiene contra el creyente es en la mente ¿sabes por qué? Proverbios 23 7 dice porque cuál es el pensamiento en su corazón tal es él en otras palabras de la manera en que estás pensando es la manera en que vas a estar viviendo y por eso es que él ataca tu mente constantemente no vas a poder no vas a tener con que hacerlo no vas a lograrlo esta vez no te va a ayudar Dios esta vez no vas a poder hacerlo este mes no te va a alcanzar ¿sí o no? ¿sabes lo que es eso? son mentiras a ver si tú puedes creer una mentira y si puedes creer una mentira te puedes derrotar tú tienes que regresar a él tú tienes que regresar a él con así dice Dios la palabra dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús mi Dios dice en Efesios 3 20 que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o aún entendemos según el poder que actúa en nosotros la palabra dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará la palabra dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días aleluya tú tienes que saber lo que dice la palabra y cuando tú comienzas a declarar lo que dice la palabra lo que la palabra dice se empieza a manifestar en tu vida venía por la carretera y unos hombres armados tuvieron un enfrentamiento y se mataron hombres camionetas baleadas marcadas con letras en las ventanas era un campo de batalla haz de cuenta de una película de esas que ves de Arnold Schwarzenegger esas camionetas que tienen un acero en el vidrio de enfrente solamente con un cuadrito para ver así estaban las camionetas yo iba a traer unos predicadores a la frontera y en ese momento tengo que pasar por entre las camionetas que están arriba de la carretera y con mira hermano créeme era un campo de batalla y ya casi llegando a la aduana de Matamoros Tamaulipas en la frontera hay un grupo de hombres armados no están los soldados no está nadie ahí y paran el tráfico me paran a mí a una señora que venía una joven con su mamá que venía en un jet detrás de mí veníamos a 160 kilómetros por hora para salir de ese lugar llego ahí y está un joven con una matralleta y me dice señor que tiene que regresar no hay paso para Matamoros no son no son policías no son federales no alegas me di me di la vuelta cuando me doy la vuelta empiezo a correr otra vez en velocidad la muchacha me dice espéreme señor déjeme seguirlo le digo vente ya nos fuimos y en eso en la carretera tiraron esos picos que rompen las llantas creo que les he platicado de eso en la ocasión que estuve aquí creo no sé si lo compartí aquí pero se picó mi llanta y el tablero se encendió los carros nuevos traen sensores en las llantas y se encendió la llanta del lado del pasajero de enfrente que iba perdiendo presión mira yo la escuché cuando se oyó y se picó y avientó el pico y pegó en el guardafango y dije no me puedo parar aquí no me puedo cambiar una llanta y era la delantera no me puedo parar aquí y le digo a la llanta en el nombre de Jesús oh gloria a Dios diga conmigo gloria a Dios le digo en el nombre de Jesús llanta no vas a perder tu nivel de aire hasta que yo llegue a un lugar donde te puedo reparar por los siguientes 20 o 25 minutos yo iba corriendo a 150 160 kilómetros por hora cuando llego a un pueblito antes de San Fernando veo que hay gente afuera que ya hay hay gente movimiento vi que estaba seguro me paro en una vulcanizadora y tan presto que abro la llanta se está escuchando y sale el señor de la vulcanizadora y viene la llanta está completamente abajo la quita la checa no está no está rota las cuerdas no está nada mira la infla y dice señor miren puede meter su dedo para adentro en la cuerda en el mero centro en medio podía meter este dedo para adentro de la llanta pero nunca perdió su aire nunca se destruyó me la parchó con un parche una chancla lo que dicen ellos un parche caliente se la puso a la camioneta y esa misma llanta la traje hasta que vendí la camioneta hermano porque porque tenemos poder y autoridad en el nombre de Cristo mira hermano te estoy hablando esto no es algo que yo leí en una revista esto no es algo que leí en un pediórico esto es algo que yo he vivido esto es algo que yo te digo tenemos autoridad dile a tu vecino tú tienes autoridad tenemos autoridad en el nombre de Cristo tenemos autoridad tenemos autoridad para hablarle a los vientos Jesús le habló a los vientos se inmudecieron Jesús le habló a los mares y se hizo gran bonanza Jesús le habló a una higuera y se secó yo quiero decirte que el gran ejemplo que tenemos es Jesús Jesús es el gran ejemplo que tenemos si Jesús lo hizo tú lo puedes hacer Jesús dijo en San Juan 14 12 dijo lo siguiente el que cree en mí el que cree en mí las obras que yo hago aún mayores haréis dice porque yo voy al Padre el que cree en mí las obras que yo hago y aún mayores porque yo voy al Padre aleluya tú tienes autoridad tú tienes poder tú tienes autoridad en este mundo tú tienes poder Dios no nos dejó solos hermanos Dios no te dejó a la aventura Dios no nos dejó solos Dios no nos dejó a la aventura Dios no nos dejó a ver si logras a ver si a ver si la llegas a hacer no, no, no Él dijo cuando Él le dijo a los discípulos fíjese cuando Él estaba les acababa de dar de comer a más de 20 mil gentes y la gente hablaba de hacerlo rey entonces Jesús dice que en el inglés dice que He commanded dice ordenó a sus discípulos que se subieran a la barca y se fueran al otro lado y Él se quedó orando Él se quedó orando y dice que como a la medianoche se había levantado una tormenta tremenda y que Jesús venía caminando sobre el agua se acuerdan de ese acontecimiento Jesús venía caminando sobre el agua en Marcos 3 y dice que Jesús viene caminando sobre el agua y en una de las instancias dice y hizo como que se iba a pasar como que los vio y se iba a pasar y ellos lo ven y comienzan a decir fantasma asustados aquellos marineros aquellos pescadores asustados y que cree que les dice Jesús no temáis tener ánimo no temáis tener ánimo y Pedro le dice Señor si eres tú di que yo venga a ti sobre las aguas y Jesús le dice ven en una palabra hay poder para caminar sobre el agua en una palabra de Jesús hay poder para violar las leyes de la gravedad en una palabra de Jesús le dice a Pedro bien mire todos los discípulos se podían haber salido de la barca y caminaba en el agua pero el único que se salió fue Pedro todos 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 aquí nos acordamos de que Pedro se hundió pero yo quiero decirle antes de que se hundiera Pedro estaba parado sacó su pie y se paró en el agua y comenzó a caminar hacia Jesús Pedro caminó sobre el agua gloria a Dios pero fue hasta que comenzó a ver los vientos y las olas que quitó su atención de Jesús que se empezó a hundir y empezó a clamar y que hizo Jesús lo tomó de la mano y los dos dice la palabra subieron a la barca yo quiero que veas en San Juan 6 creo que es el versículo 21 aconteció algo poderoso Alex no sé si lo has visto esto pónganmelo por favor San Juan 6 21 por favor fíjate dice entonces ellos con gusto le recibieron en la barca la cual fíjate acuérdate acuérdate iban a medio medio mar y cuando se sube y lo reciben en la barca fíjate lo que pasa la cual llegó enseguida a la tierra donde iban ¿sabe lo que pasó? fueron trasladados sí porque estaban a medio mar cuando estaba la tormenta pero el momento que se sube Jesús en la barca dice y enseguida en el inglés dice immediately inmediatamente estaban en la otra costa que habían remado por dos horas y el viento les era contrario pero el momento que Jesús se subió en la barca con él la barca llegó a la otra orilla de que estamos hablando wow estamos hablando de que Jesús los trasladó oh hermano Dios te puede trasladar lo que tú necesitas Dios lo puede hacer 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 aleluya lo que tú necesitas Dios lo puede hacer lo que tú necesitas Dios lo puede hacer la biblia dice al que cree todo le es posible la biblia dice porque para con Dios nada es Imposible, aleluya Oh, aleluya Para Dios no hay nada imposible Y al que cree todo Le es posible Yo no sé de ti pero yo voy a creer Yo voy a creer a Dios Yo voy a creer a Dios Le digo que hay cosas que ya ni tenemos que orar Por ellas Hace unos meses estábamos en Estados Unidos Y le digo a mi esposa sabes que Me gustaría una Me gustaría una camioneta Una Chevrolet cuatro puertas Grande así como Silverado O una GMC Sierra Me gustaría Me gustan las camionetas grandes Y este Y Me encantan los carros Entonces pero no oré no le dije a Dios Dios me gustaría esta camioneta nada Y me dice mi esposa pues mira Toma la camioneta que tenemos ahí en Estados Unidos En la cochera véndela y cómprate una Para que cuando vengamos tengas esa Y yo no, no, yo no voy a comprar nada Así quedó Como a los dos meses estoy comiendo En la Ciudad de México con un pastor Y me dice pastor Dice Dios me habló Le digo ah si que te dijo Me dijo que le regalara esta camioneta Y que crees ¿Cuál camioneta crees que era? Era una GMC Sierra 2014 Nuevecita Con todo Cuatro por cuatro Quema cocos Asientos de piel negros Con todo, todo, todo lo que tú quieras traer Y sabe cuánto pagué por ella Nada Nada ¿Por él? No Porque comienzas a caminar de cierta manera Que tú sabes Jesús Imagínate Estoy hablando aquí esta mañana Cosas que tú necesitas agarrarte de ellas Jesús Le dice a los discípulos Vayan a la aldea que está delante Ahí encontrarán un pohino que está atado Dice Tráiganlo Y si les preguntan Si te hacen una pregunta ¿Por qué lo estás tratando algo? Dile El maestro Tiene necesidad de él Fue todo Le podían ver ¿Y cuál maestro? Nomás dijo El maestro tiene necesidad de él Y dice que fueron Y trajeron el animal En otra ocasión Dice que quería tener una Quería tener una cena con sus discípulos La última cena Para despedirse de ellos Darles instrucciones Y les dice a ellos Vayan a la aldea que está al frente Y ahí hay un hombre Él tiene un aposento Dile que el maestro Tiene necesidad de él Y fueron Y así fue Hermano Déjeme decirle una cosa Déjeme decirle Apunta esto Si tú lo necesitas Dios lo necesita Si tus hijos lo necesitan Dios lo necesita Si tu casa lo necesita Dios lo necesita Si tu negocio lo necesita Dios lo necesita ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios Tú eres hija de Dios Dios cuida de sus hijos Dios cuida de ti Dios tiene cuidado de ti Yo sé que algunas de estas cosas Están chocando con tu mentalidad Porque has escuchado Que tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Para que Dios me ame No Dios te ama incondicionalmente Dios te ama incondicionalmente Dios te ama incondicionalmente Dice Muchos de ustedes ¿Sabes? Muchos de ustedes No se atreven a orar en las calles Por gente que ven en perma ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente el diablo te dice No has orado Hoy no has leído ni tu Biblia Ni siquiera has ayunado Y te comienza a tirar todas las cosas Que tú no has hecho Pero tú no eres el sanador La palabra no dice Cuando ayunes te voy a usar La palabra dice Cuando ores te voy a usar La palabra no dice Cuando leas mi Biblia te voy a usar La palabra dice Pondrán sus manos Sobre los enfermos Y sanarán El sanador es Cristo El libertador es Cristo Orar, ayunar y leer Son indispensables Son cosas buenas para hacer Pero no depende de lo que tú haces A lo que Dios va a hacer Lo que Dios va a hacer Está dependiendo de la obra completa Que Cristo Jesús ya hizo En la cruz del Calván ¿Estás escuchando? Dice mi amigo Andrew Womack El hermano del libro que te regalé Dice que estaba en Londres Y le trajeron una mujer Y la mujer traía un saco Una cobija más bien Y adentro de la cobija Le habían pegado puros imanes Magnets, imanes Porque el dolor era tan fuerte En su cuerpo por una enfermedad Que los imanes producen Como algo No sé qué Una frecuencia o algo Y ayudan a menorar A ser menor El dolor que esa mujer Traía en el cuerpo El médico le decía En escala de 1 a 10 ¿Cuál es tu dolor? Y ella le decía 11 Dice todos estos años He aprendido a vivir con dolor Sabes hermano Gente ha aprendido a vivir Con pobreza Gente ha aprendido Gente ha aprendido A vivir con miseria Gente ha aprendido A vivir con enfermedades Gente ha aprendido A vivir Los médicos te dicen Vas a tener que aprender A vivir con diabetes Vas a tener que aprender A vivir con alta presión Vas a tener que aprender A vivir con esta enfermedad No Señor Dios te redimió De la maldición de la ley Y tú no tienes que aprender A vivir con ninguna enfermedad Con ninguna pobreza Con ningún dolor Tú tienes que aprender A vivir con Cristo Jesús Tú tienes que aprender A vivir con Cristo Jesús Dice que le habló a la mujer Y la trajeron Y le dice Mira voy a hacer esto Dice voy a orar Y voy a ordenar el dolor Que se vaya de tu cuerpo ¿Estás de acuerdo? Dice ella Si, a mí en realidad No sabe si tiene fe o no Pero el hermano Está ejercitando su fe Y mientras que la persona Le dé autoridad de orar Entonces ya están en acuerdo Dice que pone su mano Sobre ella Le dice dolor Y ordeno en el nombre De Cristo Jesús Que dejes esta mujer Y la mujer dice Oh Se fue Se fue Y se tocaba el cuerpo Y se fue Se quitó el saco De imanes Se fue el dolor Dice Pero me quedó Un temblor Aquí en las caderas Dice Tú no me dijiste Que tenías temblor En las caderas Tú me dijiste Que tenías dolor En todo tu cuerpo Pero ahora Dice para que tú veas Que tú tienes autoridad Yo me voy a poner De acuerdo contigo Y tú le vas a hablar A ese temblor En las caderas Y le vas a decir Que se vaya Escúchame Dice que la mujer Dice yo te voy a guiar ¿Cómo lo vas a hacer? Dice era una mujer Que era presbiteriana No tenía conocimiento Mucho de la palabra Y le dice Hace esta oración Dile temblor En mis caderas Temblor En mis caderas En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Te ordeno Que te vayas Te ordeno Que te vayas Y que se van Dice ¿Qué pasó? Ya se fue Dice ¿Sabes por qué? Porque tú tienes Autoridad En el nombre De Cristo Hermano Estoy hablándote Cosas que tú Puedes usar Ahorita No tienes Que ir a ayunar Para ir a usarlas No tienes Que orar Para ir a usarlas Tú tienes Poder ahorita O tú tienes Poder ahorita Tú tienes Poder ahora Tú tienes Poder ahora Tú tienes Autoridad ahora Tú tienes En el nombre De Jesús Poder y autoridad Ahora Oh gloria Dios Tú tienes Poder y autoridad No sé Cómo decírtelo Más Tú tienes Poder y autoridad En el nombre De Jesús Aleluya Toma tu autoridad Toma tu lugar Toma tu posición En Cristo Toma tu lugar Toma tu autoridad En el nombre De Jesús Toma tu lugar Cuando tienes Creyentes Que saben Conocen su autoridad Toma su lugar En la congregación Yo no estaba Ese domingo Allí Uno Un hermano Antonio Que es un cocinero Se murió Le dio un infarto Allí en la congregación Y se murió Su yerno Y su hija Se sientan Enfrente de ellos Y ellos lo vieron caer En la congregación Hay como seis O siete parejas Que los dos son médicos Y inmediatamente Uno de los médicos Que está cantando En la alabanza Abraham Es un médico Traumatólogo Dice Pastor yo lo vi Dice cuando lo vi Yo vi que era fulminante Pues tú sabes Siendo médico Entiendes ciertas cosas Dice lo vi Que cayó Dice Y cayó Y Maritonia Empezó a llorar De su papá Se conmovió Pero el doctor Saúl Empieza Y viene el doctor Fabricio Y los dos Lo están atendiendo Le están buscando pulso Le buscaron pulso En el cuello Le buscaron pulso En la mano Le buscaron pulso Latido de corazón No tenía Estos son doctores Estos son científicos Porque al doctor Le enseñan ciencia Al doctor Le enseñan Lo que es la ciencia La medicina Y estos están siendo Transformados Por el poder de Dios Y la palabra Dice pastor Dice Dice en el trabajo Donde trabajo Dice paso al paciente Lo siento Le hago las preguntas Y le digo Mira te puedo dar Un tratamiento O quieres que ore por ti De veras Se están atreviendo Estos hombres Dice pastor Hemos visto milagros En el consultorio Del hospital Dice Dice hemos visto Personas que llegan Enfermos Dice Les escuchamos Todo lo que traen Los síntomas Y luego le digo ¿Quieres que te dé Un tratamiento Con medicina O quieres que ore por ti En el nombre de Jesús? ¿Y sabes lo que dice la gente? Ore por mí En el nombre de Jesús Y mira dice Oro por ellos En el nombre de Jesús Dice Y salen del consultorio Sanos En ese momento Oh gloria a Dios Tenemos autoridad Pero cuando tomas Tu lugar Cuando tomas Tu posición Cuando tomas El lugar Que Dios Te ha dado Dile a tu vecino Tú tienes autoridad Tú tienes autoridad ¿Estás listo Para hablarle Ese cuello? ¿Eh? Desde que te vi allá Dije Esta se va a ir Sin cuello Ahora Copela o cuello? Sí Eso se prestó Usted vino Copela o cuello Ok Hay algunos de ustedes Que en sus casas Algo Algo estaba perturbando En su casa No hay paz No hay tranquilidad Usted necesita Llegar a su casa Abrir la puerta Y decirle En el nombre de Jesús Todos ustedes Que están causando aquí Perturbando el ambiente Y todo eso En el nombre de Jesús Ahorita Vámonos La sangre de Cristo Cubre este lugar La paz de Cristo Declaro sobre mi casa La gloria de Jesús Declaro sobre mi casa Tú tienes que tomar tu lugar ¿Sabes qué? Tú vas a Tú vas a aguantar Todo lo que Aguantes Es todo Tú vas a tolerar Todo lo que toleres El momento que te enojes Y le digas No más Es el momento Que las cosas cambian El momento que tú te enojas Que tú dices No más No más No tolero más No tolero más enfermedad No tolero más dolor No tolero más esto En el nombre de Cristo Jesús Te vas a tener que ir ¿Qué vas a hacer? Vas a venir Pastor Ore por mí Por favor El diablo me trae Como trapeador Pastor Pastor Por favor Ore por mí ¿Sabes qué? Haría bien el pastor Decirte No voy a orar por ti Toma tu lugar Toma tu posición Toma tu autoridad Toma tu lugar En Cristo Jesús Y comiénzale a hablar A las cosas Tú tienes un negocio Todo el mundo Se está quejando Ay no hay ventas No hay ventas Y tú te unes con ellos No hay ventas ¿Sabes qué? No hay ventas No, no hay ventas ¿Sabes por qué? Porque usted está diciendo Lo que va a ver Usted está hablando Porque el poder De la vida Y de la muerte Están en la lengua Y el que la ama Comerá de los frutos De ellos Dice El vientre del hombre Se llenará del fruto De sus labios El vientre del hombre Se llenará del fruto De sus labios Si usted constantemente Ay ya no se llama Carmen Se llama Dolores Si tengo un dolor aquí Tengo un dolor acá Me duele aquí Me duele allá Me duele esto Me duele el otro Déjeme decirle una cosa Ok no negamos Que no traes dolor Lo que sí necesitas hacer Es cambiar La palabra dice Diga el débil Que dice la palabra Que 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 diga el débil Fuerte soy Fuerte soy Hermano hay días Que tú no te sientes Como que puedes Y tú tienes que empezar Todo lo puedo en Cristo que me fortalece 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 Dios está conmigo, aleluya Dios es mi amparo y mi fortaleza Mi pronto auxilio en las tribulaciones Él es el Dios Todopoderoso Él es escudo alrededor de mí Y el que levanta mi cabeza Él es Dios, Él es mi Padre Él es mi Señor Para cuando tú comienzas a hablar de esa manera Hermano créeme que el diablo no quiere nada que ver contigo Porque él conoce la autoridad Él conoce el poder de Dios Él conoce la habilidad de Dios Trajeron a Andrew una mujer Esta mujer le había dicho a todos Era esposa de un pastor Y le había dicho a todos Cuando primero te casas así De repente dice Hombre yo voy a tener 12 hijos Ya nomás tiene el primero Y dice yo creo que con 12 está bien Y ella estaba Yo voy a tener 12 hijos Y voy a tener 12 hijos Y esto y lo otro Y un día andaban itinerando Predicando Y llegaron Y le tocaba una consulta del médico Y cuando va El médico le dice Estás embarazada Pero es un embarazo En los fallopian tubes En los tubos No está dentro donde debe estar el embarazo Está en los tubos Es un embarazo tubular Dice Y lo que vamos a tener que hacer Dice Es que te vamos a tener que remover Todos tus órganos reproductivos Dice Porque si no te vas a morir Y se va a morir la criatura también Imagínate Yo voy a tener 12 hijos Y la esperanza de nunca tener un hijo otra vez Y dice Andrew Que él estaba hablando con un hermano Y él estaba risa y reza con él Y ella viene Y cuando voltea La ve con una cara llorando y todo Y dice ¿Qué te pasó a ti? Dice ¿Que no has escuchado? ¿Que no has escuchado? Que el médico me dijo Que me van a tener que operar Y no voy a poder tener criaturas Que tengo cáncer también Que el niño se O la criatura se está formando En los tubos En lugar del lugar donde debe estar Y dice ¿Y eso qué tiene que ver? Dice Porque Dios es tan poderoso Para sanar una gripe Como para sanarte del cáncer Y dice ¿Pero cómo? Dicen que en un poco tiempo Yo voy a morir Dice Ahorita vamos a tu casa Dice Y vamos a sentarnos Mi esposa y yo Y vamos a platicar contigo Dice Ve hermano A veces hay que Antes de orar Tenemos que Animar la fe de personas Porque es la oración de fe Que sana el enfermo Es la oración No es la oración de incredulidad Que sana el enfermo Es la oración de fe Y tú tienes fe Porque la Biblia dice Que si tuvieras fe Como un grano de mostaza Dice De mostaza Tú dirías ¿Quién diría? Tú dirías A este monte Quítate y échate en el mar Y no dudares en tu corazón Más creyeras Que será hecho Lo que digas Lo que diga Le será hecho Lo que diga Hermano Ya Dios habló Ya la palabra La tenemos Ya tenemos El consejo de Dios Ya tenemos La ordenanza de Dios Ahora usted Tiene que hablar Ahora usted Tiene que tomar Su lugar Ahora usted Tiene que tomar Su autoridad Pues Tonio Está muerto Allí en el piso Dice que Seis, siete minutos Tratándole de buscar Pulso y todo Finalmente Entre Fabricio Y otros hombres Lo cargaron Y se lo llevaron Corriendo para una camioneta Dice Si le hablamos A la ambulancia Para cuando llegue Estamos perdiendo momentos Dice Porque un cerebro Que no está Que no está respirando Que no está recibiendo oxígeno Va a sufrir muerte cerebral O va a ser estrofiado Dice que van Y dice Víctor Que baja Mi pastor asociado Dice que baja De la plataforma Y agarra a Tonio Mientras que lo llevan cargando Y le dice Te ordeno En el nombre de Jesús Que vivas Y que se despierta el hombre Y que se lo llevan En la camioneta Y que agarro Y que le digo No Ya lo vieron también ¿Verdad? Si Y este Y se lo llevaron Hermano Déjeme decirle una cosa Tonio no tiene Ningún impedimento Físico Su tierno Médico Doctor Me dice Pastor Hoy Vimos el poder de Dios En manifestación En la congregación Mi suegro Estaba muerto Yo doy fe De que estaba muerto Dice Pero cuando oraron Por él Y ordenaron vida Que entrara en él Y se despertó Dice Y no tiene Ningún Daño cerebral Aleluya Tú tienes autoridad Tú tienes autoridad Yo quiero que toda persona Que en esta mañana Está aquí Que tiene dolor En su cuerpo En este mismo momento Sal de tu silla Y ven aquí Porque tú vas a Tú vas a hablar Al dolor de tu cuerpo Toda persona Que ahorita Tú traes dolor Hazme una fila Por favor Tú tienes autoridad Tú tienes poder En el nombre de Cristo Aleluya No alcancé Estos vienen con dolor Estos vienen con dolor A veces pensamos Que si le pedimos A Dios Las luces del cielo Se van a opacar Porque tanto poder Porque tanto poder No, no, no Las luces del cielo No se opacan Dios tiene poder Aleluya Dios tiene poder Y te ha dado A ti autoridad En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús Hagan Tomen un paso Más para adelante Por favor Los de la primera fila Hay Y ahora los otros Para que le den lugar A los demás O tú vas a comprobarlo Con tu propia lengua Hoy en la mañana Con tu propia autoridad ¿Dónde tienes el dolor? Ok Pon tu mano Donde tienes el dolor Pon tu mano Donde tienes el dolor Algunos están sufriendo De migrañas Te digo Ahorita Esa es una de mis especialidades Migraña Te vas Ahora mismo En el nombre de Jesús Algunos traen problema Dolor de corazón Dolor de corazón En el nombre de Cristo Jesús te vas Palpitaciones en el corazón En el nombre de Jesús Te vas Dolor en las rodillas En las piernas En el nombre de Cristo Jesús Te vas ahora Dolor en el abdomen Dolor en los brazos Dolor en la garganta Dolor en los oídos Dolor en la cabeza Dolor en las rodillas Dolor en las caderas Dolor en la espalda Dolor en el tobillo Dolor en las coyunturas Dolor en el nombre de Jesús Te ordeno Te vas Ahora Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Ahora Haz esta oración conmigo Tú que estás aquí Todos los que están en este altar Hagan esta oración conmigo Y el momento que lleguemos a tu dolor Tú le dices al dolor Que se vaya En el nombre de Jesús Dolor Dile donde está Dile donde está Te ordeno En el nombre de Jesús Que te vayas de mi cuerpo Soy sano Ahora Recibo En el nombre de Jesús Y tú te vas de mí En el nombre de Jesús Ahora chécate Chécate Empieza a hacer algo Que no podías hacer Empiésate a mover Empiésate a hacer algo Que no podías hacer En el nombre de Jesús Tú tienes poder Tú tienes autoridad Dice Así hermano Tan simple así Así hermano Tan simple así Ya está hecho Tú tienes poder Tú tienes autoridad En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Comienza a darle gloria a Dios Comienza a darle gloria a Dios Tú que no podías mover tu espalda Tú que no podías mover tu rodilla Tú que no podías mover tus caderas Tú que no podías hincarte Tú que no podías Que traías dolor de cabeza Tú que traías dolor de hombro Tú que traías Chécate Porque ya el Señor hizo la obra Ya el Señor lo hizo Y ahora te digo En el nombre de Jesús Empieza a actuar Como moviéndote Haciendo algo que no podías hacer anteriormente Oh gracias Mueve el hombro Si no lo podías mover Mueve la rodilla Si no la podías mover Mueve la cadera Si no la podías mover El poder de Dios Está activando El poder de Dios Te está tocando El poder de Dios Te sana Aleluya Gracias Padre Gracias Cristo Gracias Señor Gracias Padre Gracias Cristo Oh Oh que pasó Tenía dolor de garganta Y se me ha ido Se te fue Sí Aleluya Mira el pastor De Uruguay Me mandó Recámara Agarro el libro Y comienzo a leer Sobre la autoridad del creyente Y luego el Espíritu Santo Garganta Se quitó el dolor Dice me bañe y me fui a predicar Dice completamente sano Hermano No tienes que estarle rogando a Dios Que haga algo Ya lo hizo Nomás tienes que tomar tu lugar Alguien más Alguien más que ahorita Ya puede sentir su Su ¿Qué pasó? Para acá Me trae un fuerte dolor Aquí en la parte baja De la espalda Y no me podía agachar Ya tenía una semana así Llega arriba Para que No No podía hacer eso Para poder Hazlo otra vez Aleluya Aleluya Oh gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Déjame decirte Hay poder En el nombre de Cristo Tú tienes autoridad Y déjame decirte A lo mejor llegas a casa Y de repente vuelve el dolor Y le dices Ah, ah, ah Ya fui sanado Te vas Te largas en el nombre de Jesús Te vas en el nombre de Jesús Alguien más Que ya tiene un testimonio aquí Rápido Alguien más Ven para acá ¿Qué pasó? Dame tu mano ¿Puedes subir? ¿Qué pasó? Yo traigo La dolor aquí en la espalda Me dolió mucho ¿En tu espalda? ¿Y luego? Ya no quito nada A ver Haz algo que no podías hacer ¿Te dolía hacer eso? Aleluya Oh Dios la sanó Aleluya Tú tienes poder Tú tienes autoridad Alguien que fue sanado De una migraña Dolor de cabeza ¿Quién es? ¿Quién es? Venías con dolor de cabeza Con migraña Y fuiste sanado Esta mañana ¿Tú venías con dolor de cabeza? Oh Todo esto La cabeza y el brazo ¿Y ahorita? Ahorita ya no siento nada Ya no siento nada No No Esto de aquí Ajá Y al brazo todo ¿Y ahorita qué? Ahorita ya no siento nada A ver mueve el brazo Haz algo Hazlo como papalote de rancho Así Sacando agua ¿Sí me entiende? Aleluya Oh fue sanada Alguien más Alguien más Que ya ahorita Tú sabes que el dolor se fue Ven para acá ¿Qué pasó? Hace 14 años jugando béisbol Me bloqueé el hombro Ajá Y me causaba mucho dolor Y ahorita sentí un calor Que me duró varios minutos Y este Ya no siento nada Haz algo que no podías hacer Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Alguien más Que quiere testificar Alguien más Dios hizo algo en tu cuerpo ¿Qué podías hacer? A ver ven para acá Copela o cuello Sí bueno Guardias me vieron Mis hermanos Y de ahí llegué aquí Como mucho dolor Que no podía girar el cuello Y pues este Ahorita pues si ya Hasta la agua Ay creo que me va a doler Realmente no me está doliendo Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gracias Padre Puedes levantar tus manos Y decirle Gracias Dios Gracias Dios Que yo tengo poder Tengo autoridad Me fue dada a mí Por el Señor Jesucristo La palabra Me ampara a mí La palabra de Dios Aleluya 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 Oh esta mañana Ha sido una mañana Donde tú has aprendido A tomar tu lugar A tomar tu posición En Cristo A tomar tu autoridad En el nombre de Jesús Diablo Ten cuidado Porque hay muchos Hombres y mujeres Aquí que conocen Su autoridad Aleluya 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 Tú puedes hablar A cosas Tú puedes hablar A situaciones Tú puedes hablar A circunstancias Y decirles Lo que van a hacer Tú puedes hablar A tu cuerpo Y decirle Estás fuerte Estás sano Tú puedes hablar A tu páncreas Tú puedes hablar A tu corazón Tú puedes hablar A tu hígado Tú puedes hablar Y en el nombre De Jesús ¿Qué pasó? Estoy Para Que me oferen El próximo 28 Si De una De una hernia Que tengo Entonces Estoy sintiendo Un Un fresco Muy hermoso En mi estómago ¿Verdad? Así es Entonces Es la palabra Del Señor Es Jesucristo El que tiene Todo el poder Y tenemos que Creer en Él Pon tu mano Donde está la hernia En el nombre De Jesús Hermia Sana Sé sano En el nombre De Jesús Sé sano En el nombre De Jesús Aleluya Aleluya Dios te bendiga Dios te bendiga Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Cristo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Puedes regresar A tu lugar Quiero hacer Una oración Ya para terminar Gracias Padre En el nombre De Jesús Si hay alguna Persona aquí Todo ojo cerrado Todo rostro inclinado Un momentito Por favor Si hay alguna Persona aquí Que dice Pastor Gerardo Yo no conozco Al Señor Jesucristo De esta manera ¿Sabes? Sanidad es temporal Sanidad es temporal Esta vida es temporal Salud Pero lo único que es eterno Es salvación Es salvación Es Cristo Y cuando tú tienes Eternidad en tu corazón No importa No importa Pase lo que pase Tú estarás en la presencia Del Dios Todopoderoso Hoy esta mañana Yo quiero hacer una pregunta Habrá alguna persona Aquí que dice Pastor Gerardo Yo nunca Yo nunca le he pedido A Dios A Jesús Que entre a mi corazón Y que perdone Todos mis pecados Pero hoy Esta mañana Yo quiero asegurarme De que salvación Este en mi corazón Cristo Jesús Este en mi corazón Si tú estás aquí Esta mañana Y te estoy hablando A ti Y tú sabes Que el Espíritu Santo Está hablando A tu corazón Ahí donde estás Me haces un favor Si tú quieres Que yo ore por ti Podrías levantar Tu mano Si en esta mañana Te gustaría Abrirle tu corazón Al Señor Jesucristo Rápido A la una Dos Tres Toda mano levantada Que quiere recibir A Jesucristo Como Señor y Salvador Ahora Todos los que tienen Su mano levantada Te voy a pedir un favor La palabra dice Si tú me confiesas Delante de los hombres Yo te confesaré Delante de mi Padre Quiero que salgas De tu silla Vengas conmigo A este altar Por favor rápido Corriendo Para recibir a Cristo Y abrirle tu corazón A Jesús Ven por favor Ven, ven Tú que tienes Tu mano levantada Ahí atrás Ven, ven, ven Donde quiera Que hayas levantado Tu mano Ven a este altar Porque Cristo Jesús Va a entrar a tu corazón Esto es eterno Esto es salvación Y vida eterna Esto es eternidad Esto es transformación Esto es lo que Dios Viene a nacer En tu corazón Viene a dar vida A tu vida Viene a ser Una nueva criatura Esta mañana Tú vas a nacer De nuevo Tu pasado va a ser Es perdonado Tus pecados Han sido perdonados Ya Tus pecados Han sido perdonados Ya Sabía usted Que los pecados De todo el mundo Pasados, presentes Y futuros Ya fueron perdonados En la cruz del Calvario Solamente que gente Se va a ir al infierno Porque rechazaron La dádiva de Dios Que es Cristo Jesús Vida eterna Gente no va a ir al infierno Porque es adultero Gente no va a ir al infierno Porque es ladrón Porque es esto Porque esos pecados Ya se pagaron Por la sangre de Cristo Gente irá A una separación De Dios Porque rechazaron La dádiva de Dios Que es Cristo Jesús Vida eterna Cuando tú recibes La dádiva de Dios Que es Cristo Jesús Te conviertes Conviertes En una nueva criatura El pasado Es borrado Es limpiado La sangre de Cristo Dice la Biblia De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas Nuevas Hoy en la mañana Tú vas a nacer De nuevo Yo nací Mayo 23 1961 Pero a los 17 años De edad Yo volví a nacer Recibiendo a Cristo Como Señor y Salvador Quiero que hagas Esta oración Conmigo En voz alta La Biblia dice Que con el corazón Se cree Pero con la boca Se confiesa Para salvación Haz esta oración Conmigo Y dile Señor Jesús En esta mañana Te abro mi corazón Te recibo Como mi único Señor Y Salvador Hoy Doy la espalda A mi pasada Manera de vivir Y hoy Cristo Te digo a ti Ven Haz tu morada En mi corazón Gracias Jesús Gracias por perdonarme Gracias por amarme Gracias Gracias Cristo Pastor Alex Viene para darle Una instrucción Usted va a seguir A este hermano Que está aquí Si puede voltear Alex Si puedes darles Instrucción A los que pasaron Aquí al frente Queremos Regalarles algo Un obsequio De parte de Dios Y tomarles sus datos Para posteriormente Visitarles en sus casas Y conocer más Acerca de Jesús ¿Me gustaría? Si me hacen el favor De seguir A Oscar Que tiene la Paletita Que dice Sígueme A la parte de aquí atrás Síganle por favor Síganle Ese es el milagro Más grande Que una persona Conozca a Jesús Y nazca de nuevo Le damos un fuerte Aplauso a Jesús Por eso Ese es el mayor De los milagros La salvación De un alma Eso es lo que Trae gozo En el cielo Amén ¿Cuántos reciben Esta palabra hermano? Mire ya Ya más clarito Ni el agua La verdad Así que Hay una Hay una Hay una historia Que me gusta De unos patos Que fueron a una conferencia Y en esa conferencia Les enseñaron a volar A los patos Porque no volaban Les enseñaron a volar Y los patos volaron Los patos abrieron Sus salas En esa conferencia Para patos Y todos volaron Pero cuando terminó La reunión Todos los patos Se fueron caminando A su casa No te vayas caminando Vete volando Y mantente volando Toda la semana Y de aquí hasta Que venga Cristo Amén Amén Nos vemos En la tarde El hermano Gerardo Ya no estará Saldrá para Pachuca Estará predicado El hermano El pastor Gamaliel Si tú deseas Acercarte a ellos Para saludarlos Con gusto Él ya oró De hecho Tú oraste por ti mismo Así que ya No pidas oración Aprovecha El tiempo de la unción Y la presencia De Dios Está bien Que Dios te bendiga Quedamos despedidos Mañana Grupo de consolidación Tenemos reunión A las 7 de la tarde Si tú estás en consolidación O me acerqué contigo Mañana a las 7 Por favor Aquí en la iglesia Gracias 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 Gracias.